Las producciones artísticas, los eventos y estrenos en las artes escénicas, las inversiones y las contrataciones de unidades del catálogo de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos, matizaron el trabajo de las instituciones culturales y enfuegueras durante 2021. Con un enfoque centrado en los desafíos transcurrió el debate durante la reunión anual de este sector, la atención a las necesidades de creadores y artistas de caras al cumplimiento de la política cultural del gobierno en la isla, un tema polémico en el escenario actual que movió al diálogo y la reflexión. Usted sabe cuánto invirtió este Estado desde abril de 2020 hasta cierre del año 21 en proteger a los artistas subvencionados y no subvencionados, que ni siquiera el 20% de ellos estuvo en las redes, como era su deber, 1.165 millones de CUP. ¿Cuál es el patrimonio musical que hoy podemos exhibir que está subvencionado? Música de concierto y cuatro de rumba. Y la orquesta lo viola. Y la orquesta lo viola. Hay que decir, bueno, ¿qué música de concierto es la que vamos a dejar? ¿Y cuáles son las que no pueden continuar? Porque es que esto no es una ciudad solamente de concierto. Sobre la autonomía territorial en la gestión cultural también se habló en el encuentro. Como uno de los más importantes retos de la actualidad, se identificó la búsqueda de nuevos escenarios y fuentes de empleo para los artistas. La agenda de análisis incluyó la urgencia de lograr mayor presencia en las plataformas digitales de la producción cultural y artística, con énfasis en las obras literarias de los autores locales. En este particular trascendió como una de las proyecciones el rescate de la revista Ariel y su migración al formato digital. Tenemos una gran experiencia en lo virtual, pero seguimos diciendo que no hay Ariel ni libro porque no hay papel. Como si no existiera la internet y como si ese no fuera el campo donde la guerra, donde se nos está haciendo la guerra más brutal hoy por hoy. Bueno, vamos a poner esos libros en internet. El libro digital que peor camine, lo lee más gente que el libro de papel que mejor camine. No hubo apagón cultural en la provincia. Incluso durante los meses de mayor incidencia del Sarkov II, se implementaron resoluciones para proteger a artistas y creadores. Solo en el último trimestre de 2021 se llevaron a cabo aquí más de 2.500 actividades, más de la mitad en casas de cultura, el resto en comunidades y consejos populares. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.